Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, se añade contigo un video más Hoy voy a estar realizando la decoración en mi agenda Catch All Esta es la agenda que yo utilizo también para la familia Utilizando estas páginas del formato dashboard o tablero Saqué estos washi tapes de Simply Gilded, aún no sé cuál vaya a utilizar Usualmente me suele pasar que si saco algo no lo utilizo Pero tengo estos y tengo entonces estos libros de stickers de Recollections Es una pequeña libreta con stickers sobre el tema de Halloween La semana que voy a estar decorando es la semana del 24 al 30, no es aún Halloween Pero quiero adelantarme para si tienes este libro puedas adquirir también ideas Y la próxima semana para el día de Halloween tengo otro tipo de tema Así que prefiero hacerlo en esta semana con este libro de stickers Y para la próxima con el otro libro de stickers Esta es la semana del cumpleaños de mi mamá Muy contenta, felicidades mami en tu día Si deseas ver cómo va a lucir esta decoración Quédate conmigo que vamos a comenzar Estarás preguntando por qué vas a hacer una decoración de Halloween Si es la semana del cumpleaños de tu mamá Pues porque ya yo la hice en mi agenda de redes sociales El color favorito de mi mamá es el violeta Y ya yo le dediqué como ves del 24 al 30 Esta semana en esta agenda Espero mami también te haya gustado Entiendo que no tengo de los números grandes Del 24 Aquí no tengo del 24 Pudiera utilizar estos Que son dorados Y yo voy a estar incorporando washi dorado Mezclándolo también con foil anaranjado Como puedes ver Este castillo es el primero que quiero utilizar Voy a sacar el papel de cera O papel encerado Quisiera utilizar ese castillo que está aquí Y entonces para esta semana haría algo distinto Uff Ya vieron que rompí ese sticker mi gente linda Bueno Quisiera hacer algo así dedicado en toda esta parte del medio En vez de ser la parte inferior Y entonces quizás en la parte inferior Dedicarme a los temas que no cubro aquí Vamos a ver Quisiera así en el medio Quizás esté cortando esta área Pero quiero hacer una estampa aquí Estoy colocando más o menos así No le estoy colocando aún el orden Solamente quiero ver como cuántos estarían en la estampa de aquí Creo que este Boo Lo colocaría en esta área para tapar esto Eso es algo que sí me gustaría hacer Y entonces le colocaría una calabacita acá Para balancear estas tres Las estrellas también, ¿verdad? Para hacer la estampa de que es de noche Junto con la luna Y creo que voy entonces a utilizar Todos los stickers de esta área Más o menos Se me hace mucho más fácil El gato negro me encantaría también incorporarlo aquí Y las hojitas también Las voy a colocar en esta área Tengo otra estrella acá Tengo aquí unos dulces Y otras calabazas Que esas las voy a estar viendo Donde las voy a colocar No creo que las vaya a colocar en esta área Vamos a ver Entonces El 24 es el cumpleaños de mi mamá Y entonces está este fantasmita Con unos banderines Como de fiesta Vamos a ponérselo a mi mamá aquí Este gatito Así como encorvado Acá Que cómico está esto Voy a colocar Este aquí Para balancear El azul de acá Y entonces Give them pumpkin To talk about Y así nos vamos a quedar Hasta el momento Porque lo que quiero ver Es Cómo voy a finalizar Con esta hoja Y cuál es el washi tape Que le voy a colocar Tengo este washi tape Tiene una gama de colores Pero tiene foil En dorado Y en anaranjado Quisiera ver Cómo funcionaría Para esta ¿Verdad? Se vería bien Creo que se va a ver bien Mi gente linda Me gustan estas dos combinaciones Y no sé Si esta se vería Ya demasiado De muy cargado Vamos a dejar Estos tres Yo quisiera colocar Algo Aquí Y acá Quisiera bajar Esta área Vamos a ver Si me puedo explicar Bien Haciéndolo Voy a colocar El video Un poco rápido Y vamos a comenzar Vinceto Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Que es Tenga Y vamos a ver Gracias. 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 Ahora no sé si la coloque. ¡Gracias! 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 Ok, mi gente linda, y así es como ha quedado la semana de hoy. Me ha encantado. Tuve mis complicaciones, no lo puedo negar, estaba bastante indecisa de cómo colocaba las cosas, pero ya ahora al final me ha fascinado muchísimo. Esta definitivamente es mi área favorita. Me di cuenta que del 24 al 30 no tenemos ninguna factura por pagar y entonces voy a dedicar esta área a los cuatro videos de YouTube que van a salir para esta semana. Por eso coloqué entonces este que dice Don't Freak Me Out para dividir los listados y coloqué los dulcecitos mirándose para yo escribir aquí cuáles son esos videos. Esta área va a ser para las comidas, esta área va a ser para listados de cosas para revisar, el cumpleaños de mi mamá y si algo surge en la semana pues aquí ya tengo, aquí tengo una cita y aquí ya tengo entonces otros stickers. Esta área también me gustó muchísimo que dice Candy Corn Cutie porque la parejita está bastante mona y utilicé entonces estas calabazas que las corté recto para hacer entonces un listado en ellas. Dos cosas para anotar el domingo y estos dos dulces para dos cosas de anotar en el jueves. Esto ha sido entonces todo para la decoración de esta semana. ¿Qué opinas? Déjame un comentario, me encantaría conectar contigo. Si te gustaba este video no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí por todo tu tiempo. Te envío un abrazo y mucha buena vibra. Y como siempre nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.